Dentro de una empresa en una jerarquía, el jefe es la persona que tiene más poder. En el caso de Televisa son dos conductoras, las que le andan dando órdenes a todo el mundo. Fuentes cercanas al matutino hoy, aseguran que Magda Rodríguez se las veía duras, al no poder doblegar a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta. Y ahora su sucesora, Andrea Rodríguez, no se le está pasando mucho mejor. Parece ser que ninguna de las dos conductoras la quiere obedecer. En este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. La autoridad de Andrea Rodríguez, hermana de Magda Rodríguez, está por los suelos en el matutino hoy. Y podemos decir que probablemente en todo Televisa. Si hay alguien realmente influyente en la empresa de San Ángel, al grado que los productores literales hacen los mandados, y quienes hacen su santa voluntad son Andrea y Galilea. Ellas tienen muy poderosos contactos dentro de Televisa. Podemos decir que son las dueñas y señoras de la producción. Ambas se han dedicado a hacerles la vida de cuadritos a todos los productores que se les pongan enfrente. Y el caso de Andrea Rodríguez no es la excepción. Cada vez que la productora se tiene que dirigir a ellas, le tiemblan las patitas. Ya que muchas personas han asegurado que ellas tienen muy, muy mal genio. Dentro de los pasillos de Televisa se dice que Andrea Rodríguez no logra imponerse ante su elenco. Pero todo cambió esta semana. La productora quiso enviar el mensaje de que ella tiene ya las riendas del programa. Y quiso poner el ejemplo con dos de sus subordinados. Con el fin de poder marcar esa autoridad que no existe. De acuerdo con los miembros del matutino que después le filtraron la información al periodista Alex Caffey. Galilea Montijo y Paul Stanley fueron sancionados por incumplidos. Debido a que llegaron tarde al programa y entraron al aire sin haber preparado algo antes. Este acto de indisciplina fue sancionado. Con un monto gigantesco equivalente a 500 pesos mexicanos. Lo cual representa el 0.05% de lo que gana Galilea Montijo al mes. Esto quiere decir que para Galilea Montijo 500 pesos no le sirven ni para sonarse los mocos. Probablemente tiene años sin ver un solo billete de 500. Al darse a conocer esta sanción. Andrea Rodríguez fue la burla de todos. Ya dentro de todo el relajo y el despapalle le dijeron a Galilea Montijo. Que mejor diera de un jalón 10 mil pesos mensuales. Por concepto de retrasos. Pues aunque ella llegara tarde todo el mes. Solo se vería afectado el 1% de su sueldo. Que gana en ese mismo periodo. Es más te aseguro que 10 mil pesos Galilea Montijo los trae como morralla aventados en su bolsa. Al ver que esta multa causó muchísima risa. Andrea Rodríguez como que medio se arrepintió. Y quiso suavizar un poco las cosas con Gali. Pues para que no la agarrara personal contra ella. Andrea Rodríguez mencionó que el monto recaudado por estas infracciones será donado al Teletón. Después de todos estos detalles se dice en la empresa de San Ángel. Que hubiera sido mejor que Andrea. Solo se hubiera hecho de la vista gorda con las impuntualidades. Ya que ahora quedó totalmente en ridículo ante todo Televisa. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.